Cuando pensamos en reutilizar o en reciclar, generalmente asociamos la idea a los envases de plástico o de vidrio. ¿Pero sabías que hay muchas otras cosas a las que puedes darle otros usos? ¿Quieres saber cuáles son y cómo reutilizarlas? Entonces quédate porque hoy Ellen te dice cómo hacerlo. Antes de empezar, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte si quieres saber más acerca de cuidado, diseño y decoración de tu hogar. 1. Cepillos de dientes vencidos. Si aún están en buen estado, límpialos y utilízalos para quitar manchas puntuales en la ropa. También puedes emplearlos para deshacerte del polvo en el tablero de tu computadora o para aplicar limpiador entre las juntas de la cerámica. Como es un cepillo relativamente pequeño, sirve también para limpiar en aquellas zonas de difícil acceso. Así que piénsalo la próxima vez que vayas a botar uno. 2. Tubos de cartón del papel de baño. Suelen ser muy buenos para organizar y para guardar los cables. Y si seguramente te ha pasado que has querido ponerte un collar y este te ha parecido absolutamente enredado, entonces no te preocupes más porque si ese es tu caso, pues esos tubos de cartón también sirven para guardar bisutería y evitar que se le formen nudos. 3. Chapas de refresco. Sí, así como lo oyes. Puedes darle otros usos a esos pequeños pedazos de aluminio que sirven para abrir las latas de algunas bebidas. Las puedes utilizar para fijar clavos en la pared de manera que estos no se te muevan y también puedes usarlas para colgar prendas adicionales en una percha de ropa. Este último consejo te ayudará a ocupar menos espacio en tu closet. 4. Toallas suavizantes para la secadora. Por lo general, las usamos para quitar la estática o dentro de la secadora como enjuague, pero también pueden servir para quitar el polvo de los muebles y de las pantallas de los televisores y pueden ayudarte a darle un buen olor a las paletas en desuso y también a los zapatos. Puedes colocarlas incluso luego de perder su olor en los envases de plástico que guardas herméticamente. Así se mantendrán secos por dentro y sin olores. 5. Corchos de botellas. Pueden ser útiles para colocar tus alfileres, tachuelas para carteleras y otros objetos parecidos. También puedes utilizarlos para hacer objetos utilitarios o decorativos. En internet hay un sinfín de obras de arte y de objetos que puedes hacer a base de corchos de botellas. 6. Papel para bases de cupcakes. Más allá de hacer que los cupcakes se vean apetitosos a simple vista, sirven como tapa de algunos vasos de vidrio similares a los de las comidas para bebé. Solo hace falta colocar una banda elástica a su alrededor para sujetarlos a la boca del vaso. También puedes usarlos como vasos de los helados de paleta de los niños para evitar que estos manchen su ropa. 7. Cajas de toallas de papel facial. Cuando se hayan agotado todos los papeles que estas cajas llevan dentro, puedes usarlas para guardar bolsas plásticas, como las de basura, por ejemplo. 8. Aros para colgar cortinas. Si eliminaste o cambiaste tus cortinas, los aros que seguramente tenían son excelentes para colgar tus pashminas. Es muy simple, solo debes colocar estos aros en una percha de ropa y pasar tus pañuelos por el medio de ellos. Si los colocas alrededor del tubo del closet, podrás también colgar tus carteras sin ocupar mucho espacio. 9. No todo lo que se piensa desechar es basura. A veces puedes darle otra oportunidad a estos objetos y hacer decoraciones originales e inimaginables. Una vez que sigas estos consejos, cuéntame cómo te fue en los comentarios. Estaré pendiente de leerte. Nos vemos en un próximo video. Chao.